Convertir a tus suscriptores en clientes y multiplicar tu lista Publicado por Marina Broca y Mayo 22 del 2006 en el blog de MailRelay Para cualquier profesional que inicia su andadura online, el mayor activo no lo constituye sin duda su lista de suscriptores Los que tenemos blogs sabemos lo laborioso que resulta conseguir que un usuario decida convertirse en tu suscriptor Tiene millones de sitios para elegir y solo puede elegir a algunos pocos De lo contrario, su bandeja de correo sea inmanejable Pero si ya es difícil conseguir un suscriptor, el camino hasta que convirtiera en un cliente es toda una proeza Lo primero que debes interiorizar es que la bandeja de entrada de un usuario es un lugar sagrado Y está reservado para los elegidos porque es nada menos que el lugar donde todo se decide Y donde se establecen las mayores relaciones comerciales No entender esto y no respetar este espacio es condenar a cualquier estrategia al más ruidoso de los fracasos Porque si consigues abrirte camino hasta la bandeja de entrada de un usuario Pero no cumples con sus expectativas Estarás a un solo clic de acabar en la bandeja de spam Un lugar de imposible retorno Ya sea por torpezo o desconocimiento, muchos profesionales no asumen esta realidad Y no son conscientes de lo frágil que es la relación con los usuarios